El Mustang 2005, la leyenda vive. Elegancia y estilo a tu alcance. El nuevo Ford 500, elevamos el sedan. Estilo y versatilidad en un solo vehículo. El nuevo Ford Freestyle, para los que manejan lo mejor de dos mundos. La F-150 es la camioneta más fuerte en su clase. Y por supuesto, también en su trabajo. La hermosa cosa de la visión es que a veces, empieza por escuchar el silencio entre las palabras que revelan los instantes que generan la enlightenment. Relentless passion, harnessed by words, sounds, and ideas, es el único camino para la seducción total y total. Si tratase de tocar el sol junto a ti, no podría, como un lastre que de sol a sol, ni más que nada, cobardía. De lo que digan los hombres, la religión, noche y día, por eso. El pueblo de la iglesia, ¿no? El pueblo de la iglesia, no hay nada, cobardía. Lo que digan los hombres, la religión, noche y día, por eso. En la iglesia, en la iglesia, y en la iglesia, te dejo la iglesia, te dejo la iglesia, no hay nada, cobardía. ¡Gracias! Lleva entre las manos los mitos de ayer Siembra con su presencia la nostalgia también Hombre de un tiempo que ya no regresará Y que yo nunca olvido Maltrecho con los años sin piedad Pero nunca olvida el niño dentro de él Lleva tras su mirada los ruidos de ayer